Cuando salió de su rancho, iba con mucha ilusión de llegar a trabajar, aunque fuera otra nación Los Ángeles, California, hasta allá va mi canción Cuando llegó a California, él se empezó a superar Ahí empezó trabajando, hasta poder alcanzar La compañía que ahora tiene, que él se ha sabido ganar Martín Enrique se llama, un hombre a carta cabal Amigo de los amigos, nadie lo puede negar Ayudado a mucha gente, que es de su tierra natal ¡Claro que sí! Con la música de banda, siempre lo eran alegres Escuchando los corridos, que le gustan a su gente Echa a la banda feroz, la canción que más le llegue Nunca ha olvidado a su tierra, y menos el taciro Y a su San Juan de los Lagos, lo lleva en el corazón Aunque él se encuentre muy lejos, viviendo en otra nación Martín Enrique se llama, un hombre a carta cabal Amigo de los amigos, nadie lo puede negar Ayudado a mucha gente, que es de su tierra natal Godintosh Adiós 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 Gracias por ver el video.